Bueno, como gestora social el día de hoy me sentí muy contenta por ver la alegría de los niños participando de esta actividad que fue organizada con mucho cariño para todos los chiquitos de Ramiriquí en especial pues para los del pueblo, el día de ayer estuvimos en las diferentes veredas llevándoles un pequeño detalle dulce, este día es muy especial, este día dulce para nosotros es muy especial porque es una forma de decirle a los niños lo importantes que son para nosotros y en la medida que podamos desde la alcaldía, como nuestra parte social estaremos desarrollando diferentes actividades para decirle a los niños y recordarle lo importante que son para nosotros Les saludamos, es aquí el día de ayer de Ramiriquí, el día de hoy, el día dulce de los niños en Ramiriquí he querido unirme a la alegría con esta caracterización del espíritu de un faraón egipcio es una dinámica influenciada por mis hijas de 6 y 3 años que se han vestido lo mismo como mi esposa de unas lindas egipcias, entonces hoy los estamos acompañando, celebrando con todos los niños de Ramiriquí este día dulce para muchos en Halloween, para nosotros es un motivo muy importante para lograr compartir la alegría de las niñas y de los niños en esta tarde con recreación con magia, con malabarismo, con refrigerio, con música, pero sobre todo con integración familiar integración comunitaria alrededor de este día dulce en Ramiriquí Queremos extender un caluroso saludo de agradecimiento a todos los padres de familia y cuidadores de nuestros niños como podemos observar el día de hoy, tuvimos una gran acogida para el desarrollo del día dulce así como lo tuvimos el día de ayer en toda la zona rural, en las 24 veredas del municipio de Ramiriquí quisimos llevarles un pequeño detalle a nuestros niños, incentivándolos a conmemorar una fecha especial no solamente para ellos sino para nosotros como padres de familia Estamos muy contentos con el resultado que tenemos el día de hoy en la entrega de detalles desde la zona urbana y la zona rural para los niños de Ramiriquí hoy les queremos decir que un feliz día dulce y que espero la pasen súper bien Llevando un poco de sonrisas, de felicidad a nuestros niños del municipio esto pues contribuye a que estos niños tengan un momento de esparcimiento, de alegría El día de hoy estamos acompañando desde la S del Hospital San Vicente de Ramiriquí el equipo interdisciplinario del programa Discapacidad El día de hoy queremos invitarlos a que los niños sean tratados con respeto, con amor y que el día de hoy sea un día de gran importancia para ellos Pues la niñez es el presente y es el futuro indiscutiblemente Es la razón de ser de todos nosotros que como adultos, como padres de familia tenemos que orientar adecuadamente a nuestros hijos, trabajar, luchar por darles una mejor calidad de vida y sobre todo enseñar con el ejemplo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!